¿Qué le diría Carlos Enrique hoy a Enrique Almirante? No, eres mala. No, qué difícil. Eh, le diría que trato de ser como él lo más que pueda, que me gustaría que viviera muchas más cosas conmigo, que trato de que esté orgulloso siempre y que lo quiero muchísimo. Qué difícil. Ok, ¿qué le diría Carlos Enrique a Carlos Enrique Niño? Eh, no sé, que en ese momento no te imaginabas todo lo que venía, ¿no? De la vida. Y que lo más importante es ser feliz. Sea como sea, lo que te haga feliz, eso. Haz lo que te haga feliz, siempre. Y eso es la vida. Y los momentos se van. Te lo enseña esto, las pandemias, las cosas, pero uno no se da cuenta. Pero los momentos se van. Lo que quieras hacer, hazlo, no pierdes un segundo y sea feliz. Ok. Así mismo. Eh, qué lindo. ¿Qué creías? Que el único que iba a pasar por aquí ni iba a llorar. Oye, nunca me imaginé que Felito Cadera me iba a dar una celestia. ¿Qué? ¡Ah! ¡A pegarme al labio! ¡Qué momento! No tiene nadie. El chavo Celito tiene su detalle. Mira, mira, Carly, por aquí Osvaldito Artiles Pestana dice, Diana Liz, porfa, dile a Carlos que marcó la generación de mi infancia y mi adolescencia con Enigma de un verano y Coco Verde. Es un crack de la TV cubana. Sí, yo creo que la verdad no nos imaginamos que esas series iban a ser así. Pero fue como un marcó y lo repitieron también por eso tanto en la televisión. Y yo creo que sobre todo porque se hizo un piquete espectacular. Rolly Peña es un excelente director y sabe muy bien lo que quiere. Y fue una serie que nosotros nos divertimos tanto en las dos Lester Alain. Yo hicimos como un, éramos una hermandad. Después entró Yadier, estábamos en la siena de la zapata. Y cuando tú te gozas y te diviertes un proyecto haciéndolo, eso se transmite a la pantalla. La gente se sentaba a ver la aventura. Y no es que fuera la gran historia ni nada, era por eso. Por ese piquete estaba muy bien escrita. La trama era todo en la siena, que eran bien entretenidos. Pero el piquete, la energía de lo que se armó ahí es lo que fue contagioso para todo el público. Incluso hasta para la gente, es decir, para los actores de más experiencia, digamos. Claro. No, yo todavía, el muchachón todavía en eso. Estaba Paula Lee, estaba Pomares. Estaba Pomares, estaba Pomares. Y todo tenía un swing. Un tremendo swing, claro. Mira lo que dice Amelia Díaz, qué bonito. Son brillantes ustedes. Nosotros, todos los emigrados, bendecidos de estar aquí, nos satisfacen estos invitados y en especial su programa. Muchas gracias. Dice también, Carlos Enrique es más bello porque tiene mucho de su mamá. Sí, es que cuando conoces a mi mamá, te ves cuenta, ¿a quién se parece? Y dice Jorge Correoso, díganle a Carlos Enrique que brindo por él y por todos los artistas cubanos dentro y fuera de la isla. ¡Eso! Eso me da la duda. Muchas gracias. Cubano, donde quiera que estén. Rosana Pérez García, excelente actor y hermosa personalidad. Saludos, felicidades por el programa. Gracias. Mira, dice Eugenio González Pairó, soy de Regla, La Habana. Felicidades para Carlos, admirable su trabajo y su trayectoria. Vas a ver, saliendo a esa familia. ¿Ya? Seguro. Tienes familia los baracheros, Regla. En Regla. En Regla está mi mamá, los Fernández y los Pairós. Y los Pairós, ya. Ya, ya. Y la Virgen Negra. Y la Virgen Negra. Felito y Ramoncito, en cualquier momento eso nos pudo. Oye, ese piquete estaba bueno ahí. ¿Cuándo yo puedo pasarme para el lado? Ese piquete se pone intenso. Felo recién lleva. Felo estuvo castigado. ¿Lo castigaron? Sí. Allá atrás tenemos. Ey, queremos verte. La gente de atrás, por favor, también. Eso suena raro. La gente. No, cuidado que Felo está con tarjeta amarilla. Felo estuvo sancionado dos semanas. Me imagino si él se lo busca. Lo que metió fue lo que metió. Me tiene que hacer ese cuento. Después te cuento. Después. Lo que metió el hermano le metió. Fíjate que ni habla. Mira, se comió una galletita en ese momento. El que calla otorga. Yo te voy a hacer el cuento a ti después. Yo te voy a hacer el cuento. Mira, gracias a todas las personas que están conectadas. Tenemos todavía más de 2.000 personas conectadas. Gracias en Facebook. Gracias en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Usted puede compartir, compartir. Porque las personas que más compartan entran en el bombo de la máquina de VX Power. Aquí está. Usted se puede ganar esta máquina de VX Power o esta masajeadora. Así que comparta, comparta. No se falta una masajeadora de esa ya. Después de la burundanga. Espectaculares. Termino, miren. Salgo con tortículos. Así todas las funciones. Es un roll tapas de estas cosas. Las masajeadoras de VX Power son espectaculares. Ahí está el número 305-572-3189. También puedes entrar en vxpower.com. Pero comparte, comparte que puedes entrar en la rifa. Si no te la ganas, ahí está toda la información de VX Power. 305-572-3189. Y gracias también a Eduardo García. Nuestras noches son más placenteras. Estamos durmiendo más felices. Y a Michelle, Iré y yo. En Euro Confort. Ahí nos compramos el colchón King. Espectacular. Son colchones fabricados en España. Ahí está toda la información. 305-677-0026. El colchón, la verdad, que nos ha cambiado la vida. Nosotros, ya Michelle se levantaba todas las mañanas. Me duele la columna. Me duele aquí. Me duele allá. Y era que estábamos viviendo fatal. Y como se goza en ese colchón. ¡Ay! Mira la niña, mira la niña. Sí, yo he visto a Iré brincando. Ahí se brinca. Ahí se brinca. De una manera impresionante. Claro, juega con la niña, brinca, brinca. Los tres, así, ah, brinca. Oye, nosotros estamos cambiando también la cama. Estamos extendiendo. Eso fue lo que yo hice. Estamos extendiendo para poder probar. Para poder probar. Gracias a Euro Confort. La verdad que sí. Cuando ya nos llegue la cama, que estamos esperando. Porque ahora los procesos son. Pero hoy es el número 6. Ahora me imagino. Los muebles, tú los pides. ¿Cuál tienes aquí? Este es el que tienes en venta. Me llevo este. Porque los muebles llegan en 2, 3 meses, 4 meses. Pues te doy el número de Euro Confort. Así que ya sabes. Y si usted quiere comprar una casa con poco dinero. O quiere vender su casa cash. Ahí están nuestros realtors de confianza. Miriam Veloz. Mi tía Miriam Veloz. Y Osmel Rodríguez. 786-464-7453. Esta casa la tenemos gracias a mi tía Miriam Veloz. Así que 100% recomendado. Si usted quiere comprar su casa con poco dinero. O vender su casa cash. Miriam Veloz y Osmel Rodríguez. 786-464-7453.